Se cumplen 40 años de la publicación del álbum Ocean Rain de Echo and Diva Animen de 1984. Sin duda una oportunidad fantástica para recordar a una de esas bandas, minoritaria tal vez, pero imprescindible sin duda, dentro de la escena musical británica de los años 80. Recorreremos su historia, analizaremos sus características básicas, sus influencias y por supuesto, destriparemos de arriba a abajo este álbum Ocean Rain de 1984. Déjame en los comentarios qué recuerdos tienes de este álbum de Echo and Diva Animen del año 1984. Cualquier cosa que se te ocurra y por supuesto, te animo a que te suscribas y te unas hasta cada vez menos pequeña. Comunidad hispanohablante, diamantes de la buena música. Pero ¿cuáles son las claves de este álbum Ocean Rain de 1984 de Echo and Diva Animen? ¿Cuál es su historia? Para responder a todas estas preguntas, debemos echar la vista atrás. En el Liverpool de finales de los años 70, la escena musical estaba en plena efervescencia y en ese ambiente cargado de energía, surgió Echo and Diva Animen. Formada en 1978 por el carismático Ian McCulloch, el enigmático Will Sergent en la guitarra y Les Pattinson en el bajo, la banda empezó como un trío con una propuesta minimalista, acompañada por una caja de ritmos apodada Echo. Desde el principio, Echo and Diva Animen se destacaron por una atmósfera oscura y melancólica, en sintonía con el post-punk, pero con una ambición que iba más allá de los límites del género. En sus inicios, la banda se alimentó del clima sonoro post-punk y las influencias del punk británico, pero rápidamente buscó expandir su paleta musical. Maculloch, con su voz profunda y cargada de dramatismo, daba vida a las letras introspectivas y cargadas de emociones, mientras que Sergent añadía capas de guitarras angulares y etéreas que evocaban un paisaje sonoro casi hipnótico. Su primer sencillo, The Pictures On My World de 1979, capturaba perfectamente esa atmósfera sombría y su creciente base de seguidores se sentía atraída por la mística casi esotérica de la banda. El verdadero punto de inflexión llegó en 1980 con su álbum debut, Crocodiles. En este trabajo, Echo and the Bunnyman consolidaron su sonido, fusionando elementos de post-punk con psicodelia y una estética oscura. El álbum fue un éxito entre la crítica, con canciones como Rescue. Y Billiard's Terrace. Que se convirtieron en clásicos, las comparaciones con bandas como Joy Division. Resultaban inevitables, pero los Bunnymen siempre tuvieron una cualidad más épica y expansiva en su música, con visiones que ya anticipaban un alcance mayor. Con su segundo álbum, Heaven Up Here, de 1981, la banda alcanzó un nuevo nivel. Este disco fue más ambicioso, tanto musical como líricamente, consolidando su estatus en la escena británica. Las capas instrumentales se volvían más densas y la producción más rica. Canciones como A Promise, Y Over The Wall, Llevaron a la banda a terrenos más experimentales, donde las atmósferas frías y las letras introspectivas comenzaron a formar parte de su sello característico. Este álbum demostraba su capacidad para capturar la desesperanza y el aislamiento, resonando profundamente con la generación post-punk. Antes de la publicación de Ocean Rain, Echo and the Bunnymen lanzaron Porcupine en 1983. Este álbum representaba un reto como una consolidación. Aunque fue exitoso comercialmente, la banda tuvo problemas durante su grabación, lo que resultó en tensiones internas. Sin embargo, temas como The Cutter, y Back of Love, Mostraron una evolución más pulida de su sonido, preparando el terreno para el giro majestuoso y orquestal que tomarían en su siguiente trabajo, el épico Ocean Rain. Pues vamos ya a diseccionar este fantástico álbum Ocean Rain de Echo and the Bunnymen de 1984, que cumple 40 años. Ocean Rain, lanzado en 1984, representó un punto culminante en la carrera de Echo and the Bunnymen, donde la banda llevó su característico sonido oscuro y atmosférico a nuevas alturas orquestales y líricas. Considerados por muchos como su obra maestra, el álbum se apartó del sonido post-punk más crudo de sus trabajos anteriores para adentrarse en un territorio más expansivo y majestuoso, llenos de arreglos de cuerdas y una producción más pulida. Fue grabado principalmente en París, un detalle que aportó un aire romántico y sofisticado al disco, reflejando las ambiciones de la banda por crear algo más épico y cinematográfico. Desde los primeros acordes de Silver, Queda claro que Ocean Rain se propone ser una experiencia única. La producción es rica y grandiosa, y las orquestaciones de cuerda, dirigidas por Adam Peters, envuelven cada canción en una atmósfera dramática y evocadora. Ian McCulloch canta con una intensidad que roza lo trascendental, mientras que las guitarras de Will Sergent, aunque más sutiles que en trabajos anteriores, siguen aportando texturas esenciales que refuerzan la naturaleza emocional de las canciones. La combinación de estos elementos crea un sonido que se siente tanto íntimo como monumental. El álbum incluye varios de los temas más emblemáticos de la banda, siendo The Killing Moon el más destacado. Esta canción se ha convertido en un referente del rock alternativo de los 80 y encapsula la mezcla de melancolía, misticismo y belleza que define a Ocean Rain, con su letra críptica y evocadora, acompañada de una melodía que es a la vez sombría y celestial, The Killing Moon captura perfectamente la esencia del álbum. Otros temas como Seven Seas y Silver Continúan esa exploración de sentimientos profundos y paisajes sonoros ricos, pero cada uno con su propio carácter distintivo. Uno de los grandes logros de Ocean Rain es su cohesión como álbum. A lo largo de las nueve canciones existe una sensación de unidad y propósito, donde cada pista parece formar parte de un viaje emocional más amplio. La naturaleza orquestal y grandilocuente del disco podría haber resultado pretenciosa en otras manos, pero a que and the Banymen logran que todo fluya con una elegancia y profundidad emocional que mantiene al oyente inmerso en su mundo sonoro. La producción nítida y ambiciosa se entrelaza con las letras introspectivas de McCulloch, creando una experiencia que incluso 40 años después sigue siendo impactante. El álbum cierra con la épica Ocean Rain. Un himno que resume todo lo que la banda había construido hasta ese momento. Con su lírica poética y atmosférica, la canción se siente como una culminación tanto sonora como emocional del viaje iniciado al principio del disco. Este cierre majestuoso dejó una huella profunda en el legado de la banda, consolidando a Ocean Rain como no solo un hito dentro de la discografía de Echo and the Banymen, sino también como uno de los grandes álbumes del rock británico de los años 80. ¿Pero y después qué? ¿Cómo fue la trayectoria posterior de Echo and the Banymen después de lanzar el álbum Ocean Rain de 1984? Vamos a verlo. Después del lanzamiento de Ocean Rain en 1984, Echo and the Banymen alcanzaron su punto más alto en términos de reconocimiento por parte de la crítica y popularidad, pero los años siguientes estuvieron marcados por las turbulencias y cambios importantes. En 1985, la banda lanzó una compilación titulada Songs to Learn and Sign. Que reunía a varios de sus éxitos, consolidando su estatus como una de las bandas más influyentes de la década. Sin embargo, las tensiones internas comenzaron a crecer, particularmente entre Ian Makulok y el resto de los miembros. En 1987, publicaron su quinto álbum homónimo, Echo and the Banymen, con una dirección más comercial, pero las tensiones personales afectaron a la cohesión del grupo y la banda se encontraba en una encrucijada. En 1988, Ian Makulok decidió abandonar la banda para seguir una carrera en solitario, lo que resultó en una ruptura temporal. La salida de Makulok fue seguida de la trágica muerte del baterista Pete DeFreitas en un accidente de motocicleta en 1989. Un golpe devastador para los miembros restantes. Sin embargo, en un intento por seguir adelante, la banda se reformó en 1990 con un nuevo vocalista, Noel Bourke, y lanzaron el álbum Reverberation. El disco fue un fracaso comercial y de crítica, y muchos fans no aceptaron la banda sin Makulok. Este periodo fue visto como uno de los periodos más oscuros y difíciles en la historia de Echo and the Banymen. A mediados de los 90 surgió la oportunidad de una nueva reunión. En 1997, Makulok, Sergen y Pattinson se reunieron para revivir a Echo and the Banymen, lanzando el álbum Evergreen. Este trabajo marcaría un retorno exitoso para la banda, con un sonido que combinaba su estilo característico con una madurez adquirida a lo largo de los años. El sencillo Nothing Lasts Forever se convirtió en un éxito y la banda comenzó a recuperar la admiración tanto de la crítica como de los fans, iniciando una nueva etapa en su carrera. A lo largo de los años 2000, Echo and the Banymen lanzaron varios álbumes, incluido Flowers en 2001, Siberia en 2005, y The Fountain en 2009. Que demostraron que la banda aún tenía mucho por ofrecer, aunque estos álbumes no alcanzaron el éxito comercial de sus primeros trabajos, mantuvieron una base de seguidores leales. En 2014, la banda lanzó Meteorites. Su duodécimo álbum de estudio, el cual fue recibido con críticas mixtas, pero reafirmó su lugar como una banda resiliente, capaz de adaptarse a lo largo de las décadas. Hasta el día de hoy, Echo and the Banymen sigue siendo una presencia constante en el panorama del rock alternativo. Con giras regulares y un legado indiscutible, la banda ha demostrado ser capaz de resistir la prueba del tiempo. En los últimos años, su música ha sido redescubierta por nuevas generaciones y su influencia sigue resonando en numerosas bandas de rock contemporáneo. A 40 años de Ocean Rain, Echo and the Banymen sigue siendo un referente del post-punk y el rock alternativo, manteniendo viva la llama de su sonido oscuro, melódico y grandioso. Ojalá este vídeo ayude a que algunos puedan redescubrir una banda absolutamente imprescindible de la escena británica de los años 80. No me lío mucho más, dale un fuerte like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás y échale un vistazo a mis clips en YouTube Shorts y nos vemos en el siguiente vídeo.